Bueno, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Por el carro cero millas Entra ahora mismo, telemundopr.com Uno de ellos pasa a la próxima ronda, telemundopr.com Y llegaron los saludos del gran Tatín, dímelo Tatín, estamos listos Estamos ready con el libro de oro de Tatín, herencia Oye Tatín, tenemos los 30 segundos, tiempo ya Ya tenemos a Petra, Flores de 76, Madeline Ramos, Rosa Castel, Valeria Ortiz, Alaya Valentina, Camila, Isabel Ortiz, Santea Tenemos a Angie González, tenemos a Blanca Gómez, tenemos a Edgar Muñoz Carcancia, bendito se llama así la señora Torre de San Lorenzo Tenemos a Sonia de Peñuela, tenemos a Santito de parte de su papá, Santo y su mamá, María Cambia, papá Cambia, papá En algún momento cambia, no te preocupes Rebeca de Quebradilla, saludos Verónica y familia Aida Rodríguez Maris Rodríguez de 29 años Andrés Velázquez Díaz, cumplió 99 de César, familia Pomales, Víctor Igor y sus abuelos Norma y Víctor Yajaira Rolón, hija de Mayun, que te mejore Muy bien, tiempo, tiempo hace rato Tatín, bueno Tatín, yo me voy porque mira quién está ahí Está el Mago, viene con una caja, vamos a ver qué va a hacer el Mago Dímelo Mago ¿Cómo lo hizo? Saludos a todos y buenas noches, Michael Clivier, el Mago MC, listo para sorprenderlos con la magia hoy Ale, ¿cómo estamos? La caja misteriosa, Alex Ahorita hacemos algo con eso bastante interesante Ale, vamos a movernos al centro, vente, vamos por aquí Más para adelante o más para atrás Aquí yo creo que estamos bien Ahí, muy bien Ahí estamos Ale, mira, yo traje unos notepads, unos papelitos Un papelito de nota Yo quiero escribir información aquí, pero te cuento Yo quiero hoy que todo, hoy es un día lluvioso Sí De seguro está todo el mundo en casa, en familia Tranquilito Entonces, pues me gustaría que los niños participen en la casa con nosotros, ¿está bien? Para que ellos hagan la magia conmigo desde allá, desde casa, ¿está bien? Dale Entonces, Alex, yo quiero, yo traje una bolsa vacía Sí Lo que quiero en estos papelitos es que le escriban nombres de superhéroes ¿De superhéroes? Algún superhéroe que te venga en mente, lo escribes y después arrancas la página Ok Coges el marcador, escribes un nombre a un superhéroe, el que tú quieras Entonces, coges el papelito, arráncalo Pepe, tú me ayudas Vente, Pepe, permítame el marcador Sí Ponle un nombre de un superhéroe en la primera página y arranca el papelito Guriel, me ayuda Yo tengo el fin aquí Pasa para acá, pasa para acá Entonces, Alex, coge tu papelito y dóblalo Pepe, coge tu papelito y dóblalo Guriel, Sandri, me ayuda Vente, pasa, pasa por aquí Quédate con tu papelito, quédate con tu papelito Ya está guardado Un doblaje, dos doblajes Como ustedes quieran Dale Como tú lo quieras doblar Dale a Sandri Dóblalo Entonces, Alex, pon tu papelito ahí adentro Pepe, pon tu papelito ahí adentro Guriel, pon tu papelito ahí adentro Sandri termina y pon tu papelito ahí adentro Entonces, dentro de la bolsa ahora ¿Lo pusiste adentro? Mira, voy a enseñar rapidito una vez más Sandri, Ken, Ken, el de Barbie no es un superhéroe Para que sepa Ese no cuenta, ese no cuenta Pepe, cógelos otra vez y vuelve y échalos No quiero que el público en casa sospeche o nada Tíralos dentro Ahí está Entonces, ahora Alex, te toca a ti Dale Tú vas a coger uno, el que tú quieras El que yo quieras Completamente a la sala, el que tú quieras El que yo quieras El que tú quieras Ojo cerrado Ajá, el que tú quieras Ajá, cogí uno ¿Ya lo tienes? Lo tengo Ok, ábrelo Lo abro Alex, mira, de seguro De seguro El tuyo, por ejemplo Yo cogí uno que había aquí Aquí dice Flash ¿Puedes grabar? Este no fue el que tú cogiste Solo quiero que veas que te pudo haber salido Claro Cualquiera otro Mira, Flash ¿Sabes? No sé cuál te tocó Pero ya sé que Flash no fue Ok Entonces, quiero que todo el mundo en casa repita conmigo lo siguiente Yo voy a contar hasta tres Ustedes me ayudan Y decimos Ooooo Fuá Entonces, todos los niños en casa Con papá, mamá, abuelito, abuelita A la cuenta de tres Ooooo Fuá Espera, espérate Esa frase es nueva Espérate, espérate Mira, mira, mira Un pañuelito Blanco con rojo Ajá Entonces, el pañuelito dentro de la caja Pañuelito dentro de la caja Ajá Y ahora A la cuenta de tres Gritamos bien fuerte ¿Está bien? ¿Me ayudan? Y todo el mundo en casa me ayuda ¿Está bien? A la cuenta de tres Vamos a aparecer el superhéroe Dale ¿Lo tienes? ¿Tú cogiste uno? Sí, yo tengo uno aquí ¿Ellos no lo han visto? No Ok, vamos a hacer algo Enséñalo a la cámara Yo no voy a mirar Me voy a tapar Enseña a tu superhéroe No voy a mirar Ya ¿Ya? Ok Ahora estamos listos Todo el mundo en casa A la cuenta de tres Oh Oh Fuah Ok Una vez más Una vez más Una vez más Más fuerte Una Dos y tres Oh Fuah Alex No puede ser Alex, mira, aparece Un conejito Y está vestido Está vestido de Superman De Superman, mira ¿Y entonces cuál te salió a ti? Superman ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso Muchas gracias, muchas gracias Qué lindo ¿Cómo lo hizo? Vago, gracias por haber estado con nosotros Gracias, muchas gracias Yo voy a ir a pausa Pero vengo ya Voy a buscar cojitre Para echarle al conejo Vengo ya Hasta Puerto Rico Para Qué lindo Qué lindo Por eso Superman Entra y vota ahora Por tu favorito Será Marisa Maizonet TelemundoPR.com Entra y vota ahora En el Open Talent Show O accesa al QR Code Que aparece en pantalla O será Rafael Torres Puedes accesar ahora mismito En TelemundoPR.com O en el QR Code Que aparece en pantalla O será Héctor Vega Tu favorito Recuerda entrar ahora mismito En TelemundoPR.com O accesa al QR Code Que aparece en pantalla Y vota ahora mismo En el Open Talent Show De Puerto Rico Gana Y ahí está el conejito Superman Superman Superman